¡Es nada menos que Carlos Nair Mesa! Un polémico participante, nada, polémico, no, pobrecito, ¿por qué polémico? De gran hermano, Carlitos. ¿Te gustó estar ahí? Sí, estuvo bueno, la verdad que como experiencia está bueno. ¿Está bueno? Ah, está bueno. ¿Y por qué entraste en la casa? ¿Por la Guita o no? No, entré más que nada porque me pareció buena la experiencia de entrar y convivir con personas que fui conociendo. Que no conocías, que a nadie conocías, ¿no? A nadie, a nadie, no. ¿Y te hiciste íntimo de todos? Sí, llegué a tener una amistad casi con todos, con Roña, con Hernán, con Pablo. Era un grupo divertido. Sí, era un grupo bueno. Era divertido. Y consultaste con alguien tu participación, por ejemplo. Llamaste a tu padre y le dijiste, ¿puedo participar? Yo creo que avisé más que pedir permiso. Claro. Avisé, no. Voy a participar.